Una señora iba muy de paseo rompiendo los faroles con su sombrero y al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora por qué ha roto ese farol y la señora dijo pues yo no he sido ha sido mi sombrero por distraído si ha sido su sombrero una multa pagará para que aprenda su sombrero a caminar por la ciudad y el sombrero dijo pues yo no he sido ha sido mi plumita por distraída si ha sido su plumita una multa pagará para que aprenda su plumita a caminar por la ciudad y la plumita dijo pues yo no he sido ha sido mi pelito por distraído si ha sido su pelito una multa pagará para que aprenda su pelito a caminar por la ciudad y el pelito dijo pues yo no he sido ha sido el piojito por distraído si ha sido el piojito una multa pagará para que aprenda el piojito a caminar por la ciudad y el piojito dijo pues yo no he sido ha sido la señora por distraído si ha sido la señora una multa pagará para que aprenda la señora para que aprenda el sombrero para que aprenda la plumita para que aprenda el pelito para que aprenda el piojito para que aprenda la señora a caminar por la ciudad muchas gracias adiós